Una mente enfocada es una mente peligrosa. Si eres capaz de potenciar el pensamiento, de pronto su poder será grande. Pueden enfermarte con solo mirarte. Tenemos métodos sencillos. Es una posibilidad tremenda. Namaskaram Sadhguru, dicen que el mal de ojo trae mala suerte y puede causar daño. ¿Qué es el mal de ojo? ¿Y hay métodos para alejarlo? Entonces, ¿existen tales cosas? Sí. La gente puede influir las cosas. Ahora mismo, si tan solo tomo esta agua y la miro durante un minuto, hoy podemos demostrar que la estructura molecular del agua cambiará. Así que ahora, si miro esto, ¿por qué no cambiaría la estructura molecular del agua en el interior? ¿Lo hará? Puede cambiar de forma positiva, puede cambiar de forma negativa. Ambas son posibles. Una mente enfocada es una mente peligrosa. Si es peligrosa o no, lo determina la intención. Si eres capaz de potenciar el pensamiento, entonces el pensamiento se vuelve muy poderoso. Una mente enojada, una mente lujuriosa. Una mente muy amorosa. Todas estas son mentes poderosas. La razón no es por la ira o el amor. Simplemente es porque se vuelven unidireccionales. Si algo se vuelve unidireccional, de repente su poder es grande. Ahora, si haces esto, no lastimarás a nadie, ¿sabes? Si lo haces así, lastimarás a alguien. ¿No es así? Porque se enfoca en un solo punto. La misma fuerza, pero está en un solo punto. De repente crea un mayor impacto. Entonces, que esté en un solo punto podría ocurrir por conciencia pura, o con sadhana, o debido a la ira. Cuando estás realmente enojado con alguien, tu mente se concentra en un solo punto. Simplemente mira. En el amor podría divagar, pero en la ira y el odio, la mente se vuelve unidireccional. Debido a esa unidireccionalidad, puede influir. Entonces, las personas que están en estados extremos de ira, odio, avaricia, cuando realmente se concentran en algo, pueden suceder cosas en otra persona. Dije que pueden suceder, no que sucederán. También depende de lo vulnerable que seas. Si estás organizado de tal manera que las influencias externas no determinan lo que sucede dentro de ti, no importa quién te mire, puedes estar libre de eso. Si eres vulnerable, porque eres influenciado constantemente por todo lo que te rodea, si estás en ese estado, es posible que ciertas personas puedan influir en ti. Pueden enfermarte con solo mirarte. Es muy posible. Hay personas que pueden provocar la muerte con solo mirar a alguien. Si puedes causar éxtasis en alguien con solo mirarlo, puedes causarle agonía si quieres, ¿sabes? Solo es un interruptor diferente, eso es todo. Es como tu grifo. Si giras en esta dirección, sale agua caliente, en esta agua fría. La mente es así. Se puede utilizar de muchas maneras positivas y fenomenales, es una posibilidad tremenda, pero la gente elige usarla de diferentes maneras. Cualquier cosa que hagamos que pueda mejorar la vida, que pueda salvar la vida, que pueda embellecer la vida, lo mismo puede usarse para destruir la vida, para horrorizar la vida. ¿No es así? Todos los días sucede. La tecnología. Puedes usarla de cualquier manera. Esto también es justo así. Este cuerpo y esta mente se pueden utilizar de la misma manera. Por eso las mujeres indias solían usar un gran y debía estar hecho de cierto material. Se usaba cúrcuma y lima para que no afectara. Especialmente si una mujer era considerada muy hermosa, entonces lo hacían mucho más grande. Porque naturalmente la mirada de la gente se posará en alguien que tenga una cierta presencia física. Entonces no debería afectar su salud, ni su bienestar, ni nada. Así que lo hacían mucho más grande. Entonces si te consideras hermosa, debes tener uno grande. Si tienes uno pequeñito, lo entiendo. No te enredes con todas estas cosas porque entonces empezarás a pensar, ahora mismo me duele el estómago porque ella me miró. Me duele la cabeza porque él me miró. No te enredes con eso. Para esto disponemos de métodos sencillos. Te damos un baño de fuego. ¿No sabes qué es un baño de fuego? Se llama Klesha Nashana. Esto significa un acto que eliminará las impurezas que se acumularon a tu alrededor. Porque tu cuerpo no está solo aquí. Tu cuerpo no se detiene aquí. Se extiende. ¿Lo has notado? Probablemente las mujeres sean más sensibles a esto que los hombres. No tienes que ser tocado por alguien. Si alguien se acerca demasiado, no es una cuestión psicológica. Ese es un asunto diferente. Los aspectos psicológicos y emocionales están ahí. Dejando eso, si alguien se acerca demasiado, ahí mismo hay una sensación de que, ya sabes, quieres algo de distancia. No te han tocado solo así, esto en sí mismo causa cierta perturbación. ¿No es así? Porque el cuerpo no termina aquí. La energía está un poco más allá. Cuanto más allá depende de cuán exuberantes sean tus energías vitales. Si tus energías vitales son verdaderamente exuberantes, puedes llenar esta sala con ellas. De lo contrario, es al menos un poquito. Para la mayoría de los seres humanos podría estar entre 10 y 20 centímetros fuera de su cuerpo. Entonces, acumulas material sobre tu cuerpo y lo lavas. De manera similar, estás acumulando otros tipos de material en tu sistema energético. Puedes lavar esto con agua. Ciertas impurezas se irán con eso. De manera similar, hay un baño de fuego que se llama Drishti. Que suceda necesariamente debido a la mirada de otras personas o no es un asunto cuestionable. Pero, definitivamente, la vida a tu alrededor tiene un impacto sobre tu sistema energético. Si tienes un proceso espiritual dentro de ti, es decir, si practicas alguna krilla o practicas algunos procesos meditativos, entonces no necesitas todo esto porque sabes cómo limpiarte desde dentro. que se encuentran. La vida a tu alrededor es un proceso espiritual, es un proceso espiritual, es un proceso espiritual, es un proceso espiritual. ¡Gracias!